Es domingo, son las seis, ella pasa junto a mí No me acerco, pues no sé, qué podría yo decir Decirle que yo soy, su sombra y su farol Adiós, 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 pequeña de moazera Adiós, 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 tan tímida rebelde Y en vez de hablar de amor, tan solo dijo adiós Adiós, 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 pequeña de moazera Adiós, 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 yo sé que tú me quieres Ayúdame a empezar y mírame al pasar Solo vivo de un adiós que regala sin mirar Solo vivo del dolor que me dejas al pasar Y hace un domingo más ¿Qué pasó en soledad? Adiós, 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 pequeña de moazera Adiós, 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 tan tímida y rebelde Que en vez de hablar de amor, tan solo dijo adiós Adiós, 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 pequeña de moazera Adiós, 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 yo sé que tú me quieres Ayúdame a empezar y mírame al pasar Adiós, 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 pequeña de moazera Adiós, 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 tan tímida rebelde Adiós, 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 pequeña de moazera